Al multiplicar un número decimal por 10, el punto decimal se mueve un espacio hacia la derecha. Al multiplicar el mismo número decimal por 100, el punto decimal se mueve dos espacios hacia la derecha. Al multiplicar el número decimal por 1000, el punto decimal se mueve tres espacios hacia la derecha. En este último caso, no hace falta anotar el punto decimal, pues se encuentra al final del número. Al multiplicar por 10, el punto decimal se movió un espacio. Se encontraba entre 5 y 7 y ahora se encuentra entre 7 y 8. Al multiplicar por 100, el punto decimal se movió dos espacios. Se encontraba entre 5 y 7 y ahora se encuentra entre 8 y 9. Al multiplicar por 1000, el punto decimal se mueve tres espacios. Se encontraba entre 5 y 7 y ahora se encuentra a la derecha del 9. Y en este último caso, no hace falta anotarlo. Ahora practique, realice las siguientes multiplicaciones. Aquí están las respuestas. Las respuestas. Las respuestas.